Comienza marzo, aunque te suene a lo de siempre Más que otro mes, puede ser algo diferente Marzo, puede ser mejor, depende como tú lo veas Marzo, hazte su amigo y rompe todos los esquemas Hazte amigo de marzo, porque depende de ti cómo quieres empezar el año Metro te invita a recibir marzo con una sonrisa Metro de Santiago, pasa por ti